Cuba Información Circulan dos cartas, una de intelectuales, otra de 35 expresidentes y expresidentas de gobierno que piden a Joe Biden sacar a Cuba de la falsísima lista de países que patrocinan el terrorismo, debido a su efecto potenciador de bloqueo económico a la isla. El politólogo argentino Marcelo Colucci cuenta que para difundir estas iniciativas escribió a varios de sus colegas y nos dice, lo curioso, patético, entristecedor, alarmante es que un conocido intelectual europeo cuyo nombre me reservo por vergüenza ajena, me dijo que no la firmaría porque en Cuba no hay bloqueo. Eso me hizo ver, continúa, el poder inconmensurable que tiene la manipulación mediática. Pues bien, habría que preguntar a este intelectual europeo negacionista si la Unión Europea prohibiera toda venta, compra o inversión en su país, si impidiera las transferencias, el turismo, el uso del euro, si amenazara y persiguiera judicialmente a todo inversor extranjero, si sancionara las navieras que llevan gas, natural o petróleo, ¿negaría que su nación sufre un bloqueo económico? Los efectos en su próspero y desarrollado país europeo serían devastadores. También para usted, que vería destruido su salario o pensión y vería caer en picado la cantidad y calidad de los servicios públicos y privados que recibe. Pues ahora, imagine semejante brutalidad, semejante política criminal aplicada sobre la población tan inocente como usted de un pequeño país pobre del sur global, llamado Cuba.